Bueno, del 24 al 27 de noviembre del 2022, tendremos una representante por Colombia de la Institución Educativa Técnica Occidente, participando en este evento tan importante que es el último evento internacional del año para estas categorías. Para estos juegos estoy muy emocionada de ir a representar a Colombia, al Valle del Cauca y a Tuluá. Participaré en la categoría sub-15 más 64 kilogramos, en la cual no sabría con cuántas contrincantes me tocaría, pero vamos a darlo todo. Me siento muy contenta porque fue por lo que he luchado y lo logré. María Camila inició en la disciplina del judo cuando tenía 8 años de edad, un deporte que la atrapó desde el inicio y que la ha llevado a competencias de talla nacional e internacional. Bueno, con María Camila Moreno llevamos un proceso más o menos de 6, 7 años. Una niña muy disciplinada que ha demostrado por qué tanta constancia y tanta dedicación se ve reflejado ahora. Con esta Copa Selección Colombia, ya con el amor inculcado al deporte, esperemos que esta niña viaje y traiga la medalla de oro y pueda proyectar su vida a través del judo. Bueno, una preparación de prácticamente 6 años y ahora que vengo a ser convocada, una preparación de 6 meses, perdón, de un mes en los cuales ya vamos entrenando doble. Bueno, practicamos uchicomis y lanzamientos, muchos lanzamientos. La emoción de una nueva aventura en su disciplina favorita la ha tenido practicando sin cansancio para lograr el podio, en lo que para ella es la competencia más importante del año. Es un evento panamericano, es un evento muy importante donde todas las selecciones llevan sus participantes. Tenemos rivales muy destacados como el equipo de Brasil o el equipo de Estados Unidos, esperamos vencer y traer un muy buen resultado. Yo sé que sí lo va a lograr esta niña porque tiene el talento, tiene la capacidad y tiene todo lo que se necesita para ser una estrella deportiva. Porque tan solo es una deportista con 14 años, o sea que estamos hablando que tiene muchísimos años más por dar resultados y glorias a Colombia, al departamento y al municipio. Mi expectativa es poder quedar campeona panamericana y traer la medalla para Colombia y para el Valle del Cauca.